Música Claro que tienen una gran diferencia Las pipetas volumétricas Sirven para medir y trasvasar muestras Patrones y soluciones estándar De un recipiente a otro Por otro lado Las pipetas graduadas Se utilizan para medir reactivos Y hacer otras operaciones Además Las pipetas volumétricas Solo miden un volumen determinado Con alto grado de precisión Mientras que con las graduadas Puedes medir volúmenes distintos Vaciando el contenido De una marca a otra Ah, ya entendí Espera Gracias ¿Qué cochinadas estás haciendo, niño? ¿Ya endulzaste la pipeta? ¿Qué es endulzado? A ver Con permiso, compañera Déjate muestro El endulzado se hace de la siguiente manera Vas a tomar una disolución suficiente Para cubrir el vástago Quitas la propipeta La colocas de manera horizontal Y la rotas La inclines hasta cubrir Más allá de la marca de aforo Sin dejar de rotar Al finalizar la rotación Viertes el contenido de la pipeta En un vaso de residuos Y realizas el procedimiento Tres veces Para el tomado de la muestra Vuelves a colocar La perilla Y succionas Más allá de la marca de aforo Presionas levemente La punta de la pipeta Contra la base del vidrio Para disminuir la rapidez Del vaciado de la pipeta Quitas la perilla Y colocas rápidamente Tu dedo índice Retiras la pipeta De la disolución Y limpias la parte exterior De la pipeta Con una servitualla La colocas de nuevo Arriba del vaso Mientras inclinas el vaso Haces contacto vidrio a vidrio Con la pipeta vertical Mueves tu dedo horizontalmente Lentamente Para llevar la disolución A una marca de aforo La cual Estará a la altura De tus ojos Y que la base del menisco Quede en la marca del aforo Al llegar a la marca de aforo Colocas la pipeta En el recipiente En el que colocarás la muestra De nuevo Haces contacto vidrio a vidrio Con la pipeta en vertical Y retiras tu dedo Por ninguna circunstancia Debe de soplarse El líquido restante Que pueda quedar En la pipeta al vaciarse Importante Algunas pipetas Tienen indicado El tiempo de espera Después del vaciado Si no está indicado Se toma como tiempo de espera 5 segundos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!